Bueno, hoy tenemos un nuevo taller participativo de la ciudad. La verdad que muy contentos porque nuevamente se abre un espacio participativo para empezar a analizar los consensos. Hoy vamos a trabajar particularmente con los conceptos de objetivos a 2050, 2030 para toda la ciudad, en comisiones temáticas de desarrollo económico, desarrollo social, urbano ambiental, comunicación y TICS, donde ustedes son muy importantes, y normativa y gestión municipal. En base a eso vamos a tratar de pensar y consensuar cuáles van a ser los grandes objetivos de ciudad 2050, 2030, y después vamos a tratar de abordar lo que es eje estratégico, o sea caminos para empezar a lograr esos objetivos. ¿Se va a trabajar en distintas comisiones? En distintas comisiones, la idea es que cada uno, el taller es abierto totalmente y que cada uno de los participantes elija dónde puede participar. Se invitó a distintas instituciones, a los vecinos en general, ¿cómo se fue manejando el tema de la comunicación para que esto rinda sus efectos en la población de Santa Rosa? Bien, el tema de la comunicación es algo crucial. La idea fue, en primera instancia, visitar a todas las instituciones vinculadas, a organizaciones barriales, las instituciones más tradicionales de Santa Rosa. Después también se invitó por nota a un montón de organismos vinculados a la salud, a la educación, a la economía, al trabajo, las cámaras empresarias, los sindicatos, los colegios profesionales, todas las instituciones de educación. Y después también un montón de reuniones personales con la idea de compartir y comunicar y convencer de que estos son espacios de construcción colectiva y que es importante que las instituciones se sumen. Ahora, ¿cómo sigue esto después de estas reuniones? Bueno, lo próximo es lo más interesante, ya empezamos ya a ver más materializado el plan. La idea es ya avanzar en ideas, proyectos, en acuerdos entre actores, en convenios, como para ir ya dándole más perfil de acción a toda la parte del plan. ¿Cuánto tiempo puede llevar finalizar el plan definitivo? Esta primera etapa del plan está contemplado que en diciembre vamos a tener ya la versión final de esta etapa, de esta primera etapa del plan. O sea que en diciembre ya tenemos todo el plan estratégico fundante y después se irá modificando y actualizando con el tiempo. ¿Qué evaluación pueden hacer desde la participación hasta el momento? No, la verdad que cuantitativamente me parece que fue muy importante toda la participación en todo el proceso. Hoy esperamos también entre 160 y 180 personas. Y me parece que para Santa Rosa cuantitativamente es un número importante, pero además me parece importante rescatar que hay diversidad de participación y de miradas y en las mesas se sientan muchas perspectivas y eso también es fundamental.